Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos algo bastante importante, aunque a primera vista puede sonar un poco castaña Pero es muy, muy importante, ¿por qué? Porque bien, han actualizado las condiciones de uso de los servicios de Ubisoft Y han metido nuevas reglas Última revisión, 12 de mayo de 2020, es decir, ayer Vale, así que vamos a ver los puntos que han metido por aquí Este artículo, mejor dicho, este enlace lo dejaré justo abajo en la descripción, ¿vale? Por si queréis verlo vosotros tranquilamente Ya que hay muchísimos puntos tal y cual, pero bueno En el punto número 5 dice por aquí En qué consisten nuestras reglas para mantener un entorno de juego Y una comunidad acogedora, seguros y justos Pues bien, tengo que decir que según esto Por ahí ven, las smurf también prohibirían el string sniping Imagínate que yo ahora mismo estoy en directo jugando R6, tal, tal, tal Y me toca controlar unos españoles, ¿vale? Pues puede ser que haya algún español tontito que venga a mi directo Se lo ponga de fondo y aproveche, digamos, esa información Que le da el saber que yo estoy en directo Para justo sacar información Ya sea, por ejemplo, hostia, si estamos en defensa nosotros, ¿vale? El team caramelo, tacataca Estamos defendiendo y vamos, venga, tú ves arriba No sé qué, no sé cuánto Pues toda esa información que yo estoy diciendo en mi directo En la B la aprovecha y la usa en mi contra ¿Vale? Eso suele ocurrir muchísimo, sinceramente De hecho, me ha pasado en R6, me ha pasado en Valorant Me ha pasado en CSGO, de que me hagan string sniping O sea, eso me ha pasado en prácticamente todos los juegos En este caso, ahora va a poder ser baneable Así que por mí, perfecto, sinceramente Y otras muchísimas más cosas También el hecho de aprovecharse de bugs Sí, da igual que ese bug sea del juego Pero si tú te aprovechas, estarás incumpliendo en sus reglas, ¿vale? Esto no sé si estaba antes, sinceramente Yo supongo que sí Solo que ahora parece ser que lo van a hacer de una manera más tangible Ya que, hostias, aunque antes podrían hacer algo Porque te aprovechas de un bug del juego Ahora sí que está constatado en su normativa Pero bueno, vamos a dejarlo todo detalladamente Para que nos quede bastante claro Y en fin, tengo que decir que el tema de las smurf Una smurf es, digamos, tener una cuenta secundaria Porque ellos lo dicen así Estará prohibido tener una cuenta secundaria Ahora bien, ¿cómo sabrán ellos quién tiene una cuenta secundaria? ¿Cómo sabrán ellos que alguien está haciendo string sniping? Es decir, que está mirando el directo de otra persona o una ETC ¿Cómo sabrá alguien que está aprovechando un bug? ¿Vale? Vamos a verlo en este video Tenemos por aquí en la décimo sexta Dice cualquier conducta que interrumpa el desarrollo general del juego En el propio juego o cualquier foro o servicio Lo cual incluye, pero sin limitarse a ellas Las siguientes acciones Spamming, dice Es decir, quedarse sin hacer nada en la partida ¿Vale? En este caso en la partida o en el juego ¿Vale? A esto se refiere con, digamos Quedarse fuera del teclado ¿Vale? Es como no hacer nada ¿Vale? Quedarse literalmente cruzado de brazos ¿Vale? Farming Anunciar o solicitar otros productos Dice acoso del juego Y conducta antideportiva Lo que incluye, pero sin limitarse a ello Aniquilación de equipos Es decir, el team killing Esto ahora será reportable Así que cualquier persona Que te haga o veas Que haga team kill a alguien de tu equipo ¿Vale? Es decir, si te lo haces activo a alguien de tu equipo O incluso del otro equipo Pues puedes coger y lo puedes denunciar ¿Vale? Abandono por rabia Racket ¿Vale? Racket kidding de toda la vida Es decir, que a uno lo maten Másate, al típico Jäger O al típico Doc Que va a hacer spawn kill En la primera ronda Pega un tiro Lo matan y saldrá la partida Pues eso podrá ser paneado ¿Vale? Dice bloqueo de las interacciones de jugadores O cualquier otro comportamiento Dentro del juego Que pretende alterar O interrumpir El desarrollo general del juego Es decir, cualquier cosa Que altere De forma, en este caso Extrema al juego ¿Vale? Másate que tú estás jugando Y hay una persona que se queda FK En una ronda Pero luego vuelve Pues bueno, a ver ¿Lo podrás denunciar? Supongo que sí Pero ahora Igual al muchacho Le ha pasado algo en su casa ¿Sabes? Se ha quedado en una ronda FK ¿Sabes? Incluso a mí muchas veces Me he quedado en una ronda FK Porque, coño Estaba en directo No me he dado cuenta Y han pasado 30 segundos Y me ha expulsado el juego En plan, coño Pero luego he vuelto ¿Vale? Explotar cualquier defecto Glitch o error de programación Bug Que proporciona una ventaja injusta Sobre otros usuarios O jugadores Que pongan en peligro En equilibrio Global O economía Esto es un poco extraño Esta traducción Pero bueno En fin Que ahora va a ser Baneable Yo esto suponía Que lo era antes Pero no, no Parece que esto Lo han puesto nuevo ¿Vale? Explotar cualquier tipo De glitch o bug Será baneable Así que Joderos Aquellos que os aprovechabais De los bugs Para luego decir No, es que no es mi culpa Es del juego Pues toma Ahí lo tienes Ahora vas y la cascas Tal cual O sea, me da mucha rabia Ese tipo de gente Porque luego son los típicos Que se ponen el glitch Del escudo de Jägger En la cabeza ¿Vale? Tenían con Jägger Un escudo en la cabeza Decían No, es que no es mi culpa Es que es un error del juego Ya, pero es que Ese error del juego No aparece porque sí ¿Vale? Y cualquier persona Que diga que no, no Eso ha parecido así Yo no he hecho nada No O sea, yo hice una vez Además lo hice para un vídeo Obviamente sin enseñarlo Para mostrar lo fácil Lo difícil que era Y hacerlo Para justo Haceros ver esto Que esto no se hace De forma involuntaria Hice un bug Y era en plan Tío, es que es súper complicado Entre comillas, ¿vale? Depende obviamente de los bugs Hacer esto o esto Tal cual O sea, así que Esto no sale de forma involuntaria O sea, tú no vas a estar jugando Tranquilamente Y de repente Pumba Si te pone un escudo en la cabeza O Pumba Con el escudo de clans Puedes disparar a través de todo el mundo Sin que te hagan daño, ¿sabes? Eso no se hace de forma involuntaria Eso lo haces queriendo Y como lo haces queriendo Ahora te aprovechas Un error del juego Pues podrás ser reportado Así que todos aquellos que veáis Que tienen Bueno, que están haciendo Algún tipo de bug Algún tipo de glitch Es decir, que están aprovechando De errores del juego Lo podéis banear Número 18 Beneficiarse de la ayuda de otros usuarios U ofrecer ayuda a otros usuarios Para que obtengan una ventaja injusta Esto incluye, por ejemplo Y por cierto Os he dicho antes que se jodan Lo que hace bug Sinceramente Soy demasiado Impulsivo O soy demasiado sincero Sinceramente No me voy a cortar en decir Ah, pues Es una pena Pero Que le jodan Sinceramente Pues si hacen un puto bug Y se aprovechan Pues que le jodan No me engañaros Soy bastante Tío, soy bastante directo ¿Vale? Esa es la palabra Directo Al que no le guste Pues está otra cosa Pero bueno Número 18 Formar equipo con usuarios Que hacen trampas Estará O mejor dicho Será baneable Formar equipo con usuarios Experimentados Para incrementar su nivel De usuarios estadísticas En área de un juego Normalmente reservado A recién llegados Esto se refiere Por ejemplo A que yo ahora mismo Me haga una cuenta smurf Me haga una cuenta secundaria Y me ponga a jugar Con alguien que acaba De empezar a jugar ¿Vale? Me meta en el modo Recién llegados Y literalmente Le smurfé las partidas Es decir Que le De carrilé ¿Vale? De carrilé toda la partida ¿Por qué? Porque ahí se supone Que solo hay gente Que está empezando a jugar ¿Vale? De verdad Yo lo vería bastante feo Sinceramente De estar Costias Soy nivel 300 casi O bueno Tengo más de 3000 horas Entre todas mis cuentas Y ahora cojo Me meto en un recién llegado Que hay gente que lleva 10 minutos jugando Y es en plan Tío La gente para empezar Va a ver que Este juego es en plan Tío Esto es súper difícil Me voy Aquí hay gente Que hace trampas Porque literalmente Si tú entras a un juego nuevo Y te matan de un sitio O de no sé dónde Te rusan todo el rato Es decir Tío Es que la gente Aquí usa hacks O usa algo ¿Por qué? Porque es así ¿Vale? Cuando tú entras nuevo A un juego Y ves que te pegan Por todos lados Una de dos O eres En este caso O dice que eres muy malo O dice que los demás son buenos O que hay hacks Porque las hay de todos tiros ¿Vale? En este caso Lo veo bastante comprensible Sinceramente Y por cierto Aclaro O sea Esto significa Que yo por ejemplo Si tengo una cuenta secundaria Solo ¿Vale? No, no Se refiere a que yo estoy Como dice por aquí Formar equipos Con usuarios experimentados Es decir Que tú formes un equipo Con alguien ¿Vale? Imagínate que yo ahora mismo Tengo a mi amigo Pepinillo Por ejemplo ¿Vale? Que es nivel cero Y le digo Vamos a juegos No recién llegados Pues eso Según esto estaría prohibido ¿Por qué? Porque yo abusaría De este juego ¿Vale? Y además que es obvio ¿Vale? Porque tampoco es plan De que la gente Que entre nueva a jugar Se tenga que enfrentar A literalmente Alguien que lleva aquí Pues eso Más de 3000 horas jugando ¿Vale? Es obvio Lo veo más que comprensible Y por cierto Os digo esto del tema De que hay gente Que entra en un juego nuevo Y dice que hay hacks O hay hackers Porque me ha pasado Hace poco Hice un torneo benéfico Estábamos en un equipo En este caso de Valorant ¿Vale? Estábamos en un equipo Coño Éramos todos amigos ¿Vale? Es decir Éramos todos colegas ¿Vale? Pues uno y otro equipo Nos acusó De usar hacks Tal cual Es en plan Tío Solo porque tú Literalmente Era bronce El chaval era bronce ¿Vale? Era bronce Y había que ir aliado A cobres ¿Vale? Tal cual Porque su equipo Era de cobres Perdón de cobres No de hierros ¿Vale? Porque ahí no hay cobres Era un equipo De hierros Y ese que era Digamos el más alto De rango Era bronce ¿Vale? ¿Qué pasa? Nos estaba diciendo a nosotros Hacker No sé qué No sé cuánto ¿Por qué? Porque éramos oros Oros 3 Platino 1 O sea es que no tiene sentido Si le sacamos como 12 rangos De diferencia Pero en plan tío En un juego que lleva Literalmente un mes ¿Me vas a acusar De usar trampas? ¿Sabes? Era ridículo la verdad Pero bueno Nos reímos bastante De la situación en ese momento Porque no sé En un puto torneo benéfico Que nos acusen De usar trampas Sinceramente en plan tío ¿Qué dices coño? No sé Absurdo Pero bueno Seguimos por aquí Dice Crear una cuenta alternativa Para formar equipos Con usuarios recién llegados O menos experimentados Con el fin de ayudarlos A incrementar su nivel Estadística De una forma injusta ¿Vale? Esto prácticamente se refiere A que estará prohibido Crearse una cuenta secundaria Una cuenta smurf Para subir de rango O subir Sí bueno Subir de rango A cualquier usuario ¿Vale? Esto lo veo perfectamente Sinceramente Así que en este caso Aquí es donde se va A quedar el tema De las smurf ¿Te prohíben las smurf? Sí pero no Te prohíben usar smurf Si es para Boostear otra persona Te prohíben usar Cuentas secundarias Si es para ayudar A otras personas A llegar a un rango En el cual Sin tu ayuda No estaría ahí ¿Vale? Así que me parece perfecto Sinceramente Todo esto que han hecho Pero bueno ¿Cómo podrán saber ellos Que esto está siendo así? No tengo ni idea Sinceramente Comprar Explotar En cualquier otro modo O promover Beneficios no autorizados De terceros Como servicios Para incrementar El ratio de empanejamiento MMRTC Es decir Que estará prohibido Que tú compres Los servicios De una persona Para que Te aumente el rango ¿Vale? Tal cual Ya sea Ayudarte a una persona Que te sube de rango Gratis O una persona Que te sube de rango Comprando Y esto es así ¿Vale? Si no hice a ver Bueno el vídeo Que hice hace relativamente poco Hablando de esta persona iraní Por cierto La persona iraní Me dijo Que le encantó mi vídeo Que muchísimas gracias Y eso O sea tal cual ¿Vale? Me envió un mensaje por Twitter Me envió Un mensajito Y me dijo Que eso Que mucha gente Le había hablado De mi vídeo Tal y cual Y que estaba Bueno Que le alegraba Saber todo eso ¿Vale? En plan Que le gustó mi vídeo La verdad La persona es tiraní ¿Vale? Que una persona Que descubrió Que se podría Bustear a la gente Si el matchmaking Estaba roto Avisó a Ubisoft Ubisoft no le hizo ni caso Etc etc ¿Vale? Si no habéis visto ¿A qué esperáis Para verlo Comperos? Claro que sí Por eso Bueno El vídeo se llama Por eso no juego Rankers actualmente O cositas así ¿Vale? No recuerdo como era Dice Acceder o pretender Acceder a las partes De los servicios No utilizados por nosotros Es decir Ingresar O meterse Dentro de los archivos Del juego ¿Vale? Crear Facilitar O usar Métodos alternativos De uso de los servicios Por ejemplo Mediante emuladores De servidor Pues esto Prácticamente Esto está diseñado Para que Los filtradores No se metan En los archivos Del juego Y usen Datos del juego ¿Vale? Como por ejemplo Nuestro amigo Ahora no me acuerdo Nuestro amigo japonés ¿Vale? Que siempre se mete Por ejemplo A probar el evento De ahí nosotros sacamos Esas filtraciones ¿Vale? Pues esa persona Si descubre el nombre De la cuenta Se lo borrarán O mejor dicho La banearán ¿Qué pasa? Que a ver Aquí también el amigo Es listo ¿Vale? Nunca ha enseñado De hecho nunca ha enseñado Su nombre O si por ejemplo Está en el TS Siempre borra Esa barra de arriba Derecha Donde pone todos sus datos O sea Es obvio Que va a hacer eso Pero bueno A partir de aquí Hacia abajo Esto ya creo que está Todo Dicho ¿Vale? Es algo que ya Todos podemos ver De todas maneras Lo dicho Dejaré este enlace Abajo en la descripción Y nada Sinceramente Por mi perfecto Todo esto Perfecto La verdad O sea Ojalá esto sea Tal cual lo dicen aquí Porque por ejemplo Dice Explotar la retransmisión De cualquier Otro transmisor O emisor Con el fin de obtener Una ventaja injusta O de perjudicar A un emisor Dentro del juego Por ejemplo Streaming sniping ¿Cómo van a saber? ¿Cómo vamos a poder Nosotros? Yo por ejemplo Si estoy en directo Poder denunciar Que alguien me está Haciendo stream sniping ¿Cómo lo voy a poder hacer? ¿Sabes? ¿Cómo? A no ser que el otro Se delate el solo Pero ya tiene que ser Muy tonto Que también los hay También te digo Que dicen que Estás haciendo stream sniping ¿Vale? Porque muchas veces Es muy descarado ¿Vale? Porque te pones justo En una esquina Que es imposible Que alguien venga a verte Y justo vienen los 5 a por ti Mirándose a esa esquina ¿Vale? Pero ahora bien ¿Cómo tú Puedes banear eso? ¿Cómo puedes justificar eso? De ninguna manera Porque ellos pueden decir Ah no es suerte O te hemos visto O te hemos escuchado O sea en plan A no ser que ellos Estén en directo ¿Vale? Que eso sí que Es baneable ¿Vale? Incluso por Twitch ¿Vale? Por ejemplo Yo estoy ahora mismo En directo en Twitch Y hay otro streamer Que me hace stream sniping ¿Vale? Hay otra persona Que también está en directo Y me hace stream sniping ¿Vale? Pues se puede hacer Para que a esa persona La banen De Twitch Tal cual Le pueden tirar el canal Para hacerme stream sniping Pero claro Porque en ese caso Hay pruebas Porque le está retransmitiendo ¿Vale? Ahora Puedo yo acusar de forma legal Es bastante complicado Al igual que todo demás Es bastante un poco Fuf Cogido por los pelos ¿Vale? Ya yo lo digo Ojalá todo fuera tan 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 Fácil como parece Pero realmente no es así ¿Vale? Por ejemplo Lo único así que lo veo más fácil Es el tema de los glitches O los bugs ¿Vale? El tema de los glitches o bugs Porque eso sí Es algo más visual Y si tú ves a una persona Que tiene un escudo en la cara Ves su nombre Grabas un videito Como esa persona Está con ese escudo en la cara Por ejemplo Hablando de ese bug Se lo envías a Ubisoft Y baneado en principio ¿Vale? Pero Por todo lo demás En fin mi gente Vamos a quedarnos por aquí Este videito Sé que como he dicho al principio Era algo bastante importante Pero podría ser un poco castaño Un poco Un poco turra Sinceramente Pero lo he dicho A partir de ahora Si veis a alguien Que está aprovechándose De algún que otro error O a cualquiera De estas Bueno De estas nuevas Leyes O puntos Pues bueno Lo podéis banear Ubisoft Mi gente Un placer Un placer No más Así que este videito Adiós Y obviamente Dejadme en los comentarios Que opinas Respecto de todo esto Por mi Encantado O sea Ojalá hubieran hecho esto Mucho antes Pero bueno Dejadme en los comentarios